Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deporte en esta edición especial de la E-Liga MX que ya comenzó este fin de semana con partidos bastante interesantes pero antes de seguir con toda la emoción virtual quiero saludar a mi amigo Svein Muñoz quien está aquí conmigo, que gusto saludarte Svein Muñoz Taviño un gusto saludaros aquí de codito como se debe, un gusto estar aquí con todos ustedes compartiendo escenario no micrófono porque cada quien trae el suyo Tavo, pero aquí compartiendo escenario para llevarles a todos ustedes lo acontecido en esta E-Liga MX la cual se puso bastante buena Tavo, yo vi bastantes buenos partidos hay tus chivas que metieron infinidad de goles y los Juárez respondiendo también en el torneo virtual y a ti que tal te pareció este inicio de jornada Tavo? Así veíamos, Diego Rolán que fue el representante de Juárez ahí contra el jugador del Guadalajara sin duda una jornada bastante buena, 30 goles, más de 30 goles los que se metieron en estos primeros partidos que de verdad se pusieron muy interesantes que va a continuar a media semana este torneo también por ahí la victoria de León, la derrota de la América, muchísima actividad también mis Pumas que fueron el único equipo de los cuatro grandes que ganó y pues bueno si te parece iniciamos con estos partidos que vivimos en nuestra E-Liga MX estaba aquí el conjunto de Monterrey que recibía los rayos del Necaxa que pues bueno aquí el mellizo abría el marcador y el primer gol histórico de esta E-Liga MX ahí el mellizo marcaba en esta buena combinación de pases y ahí pues ya era muy difícil que la fallara prácticamente Tavo aquí el 4x2 que hace el conjunto de Monterrey con estos tres puntos que por fin ganan no sé, no ganarán en el torneo regular pero qué tan en el torneo virtual Tavo? Así es, ahí se puso a las pilas, en los jugadores habíamos una opción fallada de los rayos del Necaxa este partido que tuvo bastantes goles y que no muchos mencionan Svein pero es histórico como tú dices es un partido que marca la pauta de lo que es esta E-Liga MX donde pudimos ver el nivel de los jugadores y cómo cambian los análisis regularmente se analiza todo el tema futbolístico que si el equipo se paró de tal forma que si los jugadores hicieron la estrategia aquí lo que se analiza la realidad es cómo jugaron, cómo estuvo en la consola cómo, qué tan bueno es para hacer jugadas especiales cada jugador y ahí veíamos mientras tanto esta jugada de penal donde Rogelio Funes Mori como bien dices, el goleador de este partido ponía ahí otro tanto en el mercado Sí, sobre todo como bien lo comentas, ahí se ve que los jugadores le dan duro al FIFA 20 Tavo, ahí en las concentraciones, ahí en sus hogares y más con ahorita con todo el tema del COVID-19 que está en cuarentena pues bueno, tienen rato para entrenar y aquí lo han demostrado muy bien y de unos buenos partidos que vivimos en nuestra Liga MX Tavo está aquí con el 4x2 de manera definitiva que concretaban las acciones del partido y los tres puntos que se quedan con el conjunto de Monterrey, de los rayos de Monterrey Así es, los rayados con esta victoria y el segundo partido Cruz Azul contra Atlas que por ahí tuvieron algunos problemas técnicos y que después el famosísimo Fierónimus se burló porque decía ya de por sí tienen poca suerte estos dos equipos veíamos ahí cómo se adelantaba el conjunto de los rojinegros del Atlas mientras tanto Cruz Azul ahí con algunas jugaditas es típico en el FIFA 20 esto ve en que muchos jugadores se pongan ahí a tocar la pelota dentro del área y bueno, la máquina se me entera del Cruz Azul ponía ahí el gol de la igualada pero de verdad los jugadores del Atlas bueno, el equipo del Atlas Virtual sin duda un equipo con mucho talento y ahí levantándose para poner dos por uno enmarcado Sí, igual que el jugador de Cruz Azul le echó la culpa ahí a la consola y al internet que le estuvo fallando y también hay por más fallas técnicas que tuvo que también lo niveló a los jugadores al 85 que es una de las reglas de este E-Liga MX y estamos viendo aquí las acciones del encuentro usted lo está viendo en la pantalla aquí el conjunto de Atlas se adelantaba lo que parece ya una masacre una masacre prácticamente para el conjunto de Cruz Azul un buen partido que hizo el jugador de Atlas que sigue ganando y sigue ganando ya sea en el torneo regular con esta última jornada y aquí en el torneo virtual tablos de Rafa Puente Jr. siguen acumulando puntos Así es, mucho que festejar para los seguidores de los zorros ahí veíamos como se acercaba el Cruz Azul la máquina en este ya en el marcador prácticamente en los últimos minutos bueno, se ponía el marcador 4 por 1 finalmente terminaba este encuentro pues bueno, el Puebla recibiendo a Miami, Tabo aquí con un buen partido también de fútbol que nos dio mucho que comentar aquí estamos viendo las acciones del encuentro un Memo Choa inmemorable ahí atajando a diestra y siniestra con todas las atajadas que pudo y con todos los tiros que le llegaron a portería Memo Choa, el jugador clave de este partido que si no le hubieran metido como 30 mil goles al conjunto de Miami ahí estamos viendo las acciones del encuentro Puebla se acercaba, se acercaba pero no concretaba a Tabo y pues bueno, Memo Choa, un Memo Choa lo repito, grandísimo un Memo Cho grandísimo oye, ahí que veíamos a Ormeño que era el representante de los poblanos que termina metiéndose a él mismo como titular en este partido y siendo clave y bueno, por parte de la América Nico Benedetti era el que manejaba los controles literales de este partido no se veía nada contento digo, lo bueno de las transmisiones de la Liga MX es que podemos ver las reacciones de los jugadores ahí veíamos el primer tanto de Ormeño en este último partido del viernes que por cierto se dejó fuera al polaco al polaco de este partido para poder ser titular y de verdad el América en este juego si dejó Tuame dejó mucho que desear en este primer partido y tiene que ponerse las pilas porque si no nos lo van a golear aquí estamos viendo los errores que tuvieron en la zona baja ya Memo Choa no puede hacer todo Tabo, ya había hecho prácticamente de todo aquí pateando hasta el banderín de córner todo el mundo saltaba en el Cuauhtémoc virtual una fiesta en el Cuauhtémoc virtual Tabo, aquí estamos viendo las acciones desde el encuentro con unas buenas combinaciones marcaba el 3 por 0 con este espectacular zapatazo que saca a media altura del conjunto de Pueblo aquí Orteño que un buen partido que hizo Tabo fue el jugador del partido y sobre todo el jugador de la jornada con todo lo que dejó de buenos destellos se ve que le pega duro a la consola Tabo Así es, como tú Svein a mí se me hace que te la has de pasar mínimo 8 horas al día ahí pegado a la consola y estamos viendo el empate de Tigres en contra de San Luis estos dos equipos que bueno dieron todo en la cancha y veíamos como se adelantaba el equipo potosino emparejaban los cartones los Tigres de la universidad ahí con este en este partido virtual y luego bueno Tigres remontaba el marcador se pone a 2 por 1 parecía que se llevaba la victoria el conjunto felino pero por ahí San Luis todavía tuvo que decir Sí, sobre todo que una última jugada en los últimos minutos del encuentro pues le da el empate al conjunto de San Luis y un punto muy valioso que es de visitante y comenzando con tus chivas Tabo tus buenas chivas que en este partidazo que nos regaló la Liga MX un 5 por 5 contra Juárez que sigue siendo sorpresa bueno ya no es sorpresa Tabo ya se consagró en el torneo regular se consagra de esta forma también en el torneo virtual aquí con un 5 por 5 de manera contundente 10 goles que nos regalaron de los más de 30 que hubo en esta jornada 1 Tabo aquí estamos viendo las acciones del encuentro se adelantaba el conjunto de Juárez con el 1 por 0 y pues bueno prácticamente de manera inmediata el 2 por 0 y parecía que iba a ser una fiesta de Juárez en el Omni Live virtual Tabo pero pues no fue así el conjunto de Chivas reaccionó y reaccionó de buena forma ¿a ti qué tal te pareció como aficionado de la Chivas Tabo? Dígate que veo yo a Fernando Roldán que fue el representante ahí poniéndose las pilas ya cuando se vio abajo en el marcador pero Diego Roldán el uruguayo del equipo de Juárez de verdad como dices tú se ve que le pega la consola ya quisiera yo hacerle una retita ojalá pusieran ahí los usuarios de los jugadores vamos a sugerir esto en la E Liga para poder después retarlos y ver si son tan buenos cuando se pongan con uno también que juega ahí veíamos el empate por ahí del Guadalajara que fíjate curiosamente ahorita que mencionas que es mi equipo es el equipo con el que yo estoy jugando en este momento a todos los amigos los invitamos a que comenten sus usuarios a que nos inviten unas buenas partidas para disfrutar de todo este tren que se está haciendo por parte de la Liga BBVA y en este E Liga MX que se está haciendo para sumarnos también a esta bonita causa Tabo de Quédate en Casa así es quédense en casa y retenos ahí vemos al gol el gol de José Juan Macías en este partido de mi amigo el Besucón al cual es Bain no perdona ni perdonará jamás poniendo ahí el 3x3 de verdad un partido muy interesante una feria de goles que se vivió en el play prácticamente mala defensa de los dos jugadores hay que decirlo digo en un 5x5 no puede ser de otra manera y veíamos el tanto de Molina virtual me parece en este partido que se ponía adelante el Guadalajara pero bueno Rolán reaccionaría por ahí de nueva cuenta para emparejar los cartones partido de ida y vuelta Bain de ida y vuelta de esos que cuando juegas con tus amigos se pone bueno y como ya decías si usted tiene Xbox meta a Svein Svein Muñoz puede ser su rival si usted tiene play 4 aquí un servidor le va a dar clases de fútbol virtual aquí estamos viendo el 5x4 que marcaba el conjunto de Juárez usted lo está viendo en su pantalla síganos por favor aquí el con él mismo mira con él mismo se automarcaba el gol y aquí el 6x4 de manera momentánea porque era fuera de lugar se lo cancelaron ahí varias discusiones del bar y aquí el conjunto de Chivas que marcaba el 5x5 al minuto 2 más 30 que era el añadido que se pasó ahí por poquito el árbitro y pues bueno 5x5 en un excelente partido que tuvimos este fin de semana así es ahí de angulo el gol prácticamente en los últimos segundos y si decían que por ahí el arbitraje cometió errores en estos partidos virtuales bueno Darío Lescano era el que terminaba ahí el juego con el balón en la mano oye Monarcas Morelia contra Toluca que tremendo el Toluca 4x0 te lleva la victoria me parece que fue el equipo más más superior digamos superior a su rival en esta E-Liga ahí Monarcas en su casa en el Morelos virtual recibiendo tremenda goleada de los Diablos blancos en este caso si sobre todo que sin ninguna piedad absoluta Tavo el conjunto de Toluca se queda con los tres puntos con este 4x0 de manera escandalosa que aquí estamos viendo las acciones del partido al minuto este 21 marcaba el 1x0 para el conjunto de Toluca ahí brincando el compañero mira de conejito y lo marcaba en los tres palos y pues bueno para adentro y así se adelantaban las acciones del partido un poquito al principio Tavo del partido un ida y vuelta de manera que pues bueno nos dejaba mucho que desear y esperando un buen partido pero pues de manera que no no es así el 2x0 llega por parte del conjunto de Toluca al minuto 37 lo veíamos ahí las acciones del encuentro ya para marcar el 3x0 pues hay una serie de rebotes prácticamente pegan el palo que sí que no que no que esto que el otro salud y pues bueno aquí estamos viendo el portero que salvó varias salvó varias si no hubiera sido muchísimo más escandaloso el marcador aquí también Alfredo Talavera el E Alfredo Talavera de manera virtual que salvaba al conjunto de Toluca oye gol en tiro de esquina no mira no lo alcanzó a hacer que difícil es de te digo nuestros amigos que juegan el FIFA se acordarán o lo notarán que difícil es meter goles en tiro de esquina si sobre todo porque ahí se hace una serie de bailes ahí en el área chica que no te dejan y que sí te dejan y pues prácticamente es ese un poquito complicado Tabu pero aquí estamos viendo las acciones del encuentro pues Toluca fue superior en todos los sentidos lo demostró en el marcador también lo demostraba así la cancha se quitaba una infinidad de jugadores aquí marcaba el tanto el 3x0 y el gol para adentro que en esta buena jugada que hizo por parte de los de Toluca Tabu así es Cáscara el muchacho se le nota el nivel vemos este disparo que se va por encima del marco que hubiera sido un gol bueno ya viéndolo aquí en este ángulo la verdad es que se va muy desviado el disparo de estos jugadores de los Diablos Rojos del Toluca y bueno ahí ya con esta jugadita clásica esta es clásica Sveinel ponerle el servicio adelantado al compañero que viene llegando es una de las jugadas clásicas del FIFA que hacen así identificas a alguien que te está dando chance cuando tú vas ganando y te hagan un gol de este tipo es que te está dando chance ahí apretándole el triángulo y marcaba el 4x0 y 3 puntos para el conjunto del Toluca que se queda con una buena victoria y aquí el conjunto de León recibiendo a los gallos blancos del Querétaro de la mano del virtual Bucetich aquí adelantando las acciones del encuentro para los de León 1x0 con este buen partido de fútbol también que vivimos de manera dramática aquí el conjunto de Querétaro marcaba el 1x1 al minuto 13 aquí con este pelón goleador del conjunto de Querétaro que hacía la diferencia ¿tú cómo viste el partido? Así es Nico Sosa que era el que manejaba los controles el Mosquiche el Mosquiche Sosa manejando ahí al Club León que iniciaba ganando con gol de Ramos después el Querétaro por ahí marcando la voltereta primero era Ariena o El Pan luego anotaban este segundo tanto para ponerse en ventaja el equipo queretano pero después Nico Sosa mostró todo lo que había entrenado y primero con él mismo anota el empate para el cuadro Esmeralda y después un poema de gol hay que hacer no sé qué pienses tú y nuestros amigos también de producción hacer un top 5 de los mejores goles de todo lo que vimos en esta jornada para el próximo miércoles ya previo a lo que será la jornada número 2 y veíamos la victoria de verdad Nico Sosa mostrando que tiene calidad con el control y aquí mis pumas recibiendo al Pachuca en ese bien buen partido de fútbol que se vivió Tavo en los E-controles de nuestra liga MX aquí el conjunto de Pachuca empataban ya las acciones del encuentro muy temprano muy rápido por parte de los que bueno Pumas se adelantaba al marcador aquí en esta descolgada usted lo está viendo en su pantalla y la metía para adentro qué golazo qué buena descolgada Tavo aquí por parte del conjunto felino y 2 por 1 que se quedan con los 3 puntos para este Pumas de manera virtual ya en actividad prácticamente pues ya del domingo ya de cierre el penúltimo partido que hubo en esta jornada número 1 después Santos en contra de Tijuana ya veíamos a estos 2 equipos Tijuana que se adelantaba aquí en estos momentos qué gole por ahí de aire la recibe esa solamente las hacemos Svein Muñoz y un servidor en la vida real hombre un día les vamos a poner cómo jugamos un poema de fútbol que realizamos aquí todo el equipo de producción de Zona Franca ahí veíamos el empate por parte del equipo de Santos de Torreón que va muy bien en la liga no virtual digámoslo así qué golazo también a mí qué golazo oye Svein puros golazos estamos viendo en domingo de verdad tremenda la actividad que hubo sí sobre todo como bien lo comentabas fue una feria de goles en nuestra E-Liga MX y sobre todo de buenos goles de buena calidad se ve que ahí los jugadores le pegan duro a la consola estamos viendo aquí las secciones del encuentro en el cual Santos fue bastante superior aquí en este partido con esta descolgada que estamos viendo en pantalla Tavo sacaba el zapatazo y lo marcaba la escuadra al angulito papá como te gustan ese es gol de librito así pasas vas medio campo pasas adelantas y Julio Furch con Julio Furch metiendo este tercer gol como dices como me gustan ajale golazo papá y aquí vemos otro tanto no ya que le apague en estos momentos si hubiera sido un partido no televisado no en vivo me parece que probablemente el jugador de Tijuana se hubiera desconectado exactamente así como lo aplicas tú no 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 como que pasó hasta el final fiel y aquí con este golazo que marcaba el 5 por 1 para el conjunto de Santos con este buen partido de fútbol y lo masacró totalmente al conjunto de Tijuana así es 5 por 1 este marcador oye Sveini también ya hay posiciones que en esta primera jornada con muchísimos goles que ya decíamos hay muchos goles que platicar de todo todo lo que ha sucedido en estos partidos y bueno ahí veíamos a todos los equipos que se van a liderar Tol Santos con la goleada también se va a las primeras posiciones al igual que Toluca que no recibió ni un solo gol de verdad está muy pareja la E Liga en este inicio por lo menos entre los equipos que ganaron y hay que recordarle un poquito a la gente Svein que en esta liga no van a ser los mismos jugadores siempre todos los partidos van cambiando hay tres representantes de cada uno de los equipos ya lo sabíamos en el caso de León que es el equipo que tenemos aquí cerquita ya sabemos que son Nico Sosa Ángel Mena e Iván Rodríguez aquí vemos la tabla de posiciones Svein como bien mencionábamos Santos es el líder en estos momentos con una diferencia de cuatro goles anotó cinco pero le anotaron en el cambio Toluca que es segundo le anotó cuatro con diferencia pero no le marcaron en este juego Atlas es tercero Puebla cuarto Monterrey en la quinta posición León por ahí se mete en sexto Pumas estaba en la séptima posición y bueno vamos a ver la segunda mitad de la tabla Tuchivas que cerraban la tabla en el lugar número nueve aquí el San Luis en el lugar número diez con un punto al igual que Tigres con un puntito Querétaro Pachuca Necaxa Cruz Azul América Xolos y Morelia son los que componen esta tabla con cero puntos Tavo del lugar doce al dieciocho correspondientemente que se quedan sin puntos y esperar a sumar en la siguiente jornada como bien comentas son tres jugadores de cada equipo los que estarán dando estas buenas y que no vamos a tener que esperar tanto porque a diferencia de la liga normal aquí los jugadores no se van a poder quejar del tema de es que estoy muy cansado es que son muchos partidos es que ya no quiero entrenar aquí señoras y señores se juega rápido 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 es la ventaja y sobre todo que todos los jugadores ahí los configuran a medio ochenta y cinco que juegan como Benzema todos prácticamente muy buenos aquí estamos viendo los partidos de la jornada número dos el cual como bien comentas abre el día de hoy Tavo inmediatamente a partir a la de ya comenzamos con los partidos de la jornada dos con esta buena eliga MX que como bien comentas no hay excusas para decir que estamos cansados o que no abre el conjunto de Toluca recibiendo a los rayos del Necaxa este lunes a las dos de la tarde usted lo va a poder ver en su pantalla y continuando con más acción del día de hoy San Luis recibiendo a la máquina de Cruz Azul a ver si pita ya por fin porque nada más no levantan este torneo virtual con esta tremenda goliza que se llevó cuatro por uno y aquí precisamente el Atlas que trae buena calidad de fútbol con este partido que pues bueno esperamos que sea mucho que desear Tavo así es los Tuzos del Pachuca recibiendo a las chivas rayadas del Guadalajara en punto de la una de la tarde ya en la actividad del martes después Monterrey en contra de Monarcas Morelia este partido me parece que puede ser bueno digo rayados buscando mantener la buena racha y ya el miércoles el Santos recibiendo a León aguas con el Santos que está tremendo digo va a haber cambio de jugador pero parece que va bien el conjunto de Miami el día miércoles recibiendo a los tibes reviviendo una de nuestras buenas finales que hemos vivido en esta Liga MX ahora en este torneo virtual el conjunto de Querétaro recibiendo a los Xolos de Tijuana igual el miércoles a las 19 horas usted lo va a poder vivir en su pantalla esta jornada 2 que se ve bastante buena Tavo sobre todo por lo que ha venido mostrando estos equipos si hay cambios de jugador como bien lo comentabas pero bien esperemos que siga dando buena respuesta como lo vio este fin de semana así es sin duda será interesante ver cómo se van adaptando todos los jugadores a esta dinámica sobre todo de que te toca a ti un partido le va a tocar al próximo partido a otro de tus compañeros pero dejando la bala bastante alta los que ganaron anotando muchos goles y los que perdieron pues para que haya una reacción por parte de los compañeros si sobre todo ahí con ver la cierta incertidumbre con quien se va a quedar la tabla de en la primera posición sobre todo por todos los goles a favor que hemos venido viendo el conjunto de Toluca entre Santos entre Atlas son los que más han anotado goles ahí tu chivas anotando 5 pero de igual manera recibiendo recibiendo perdón 5 y pues bueno si te parece Tabo esperemos que les haya gustado bien este programa de la E-Liga MX esperemos que haya sido de su agrado y pues estamos aquí informando a todos Tabo así es vamos a estar muy pendientes de todo lo que sucede en esta jornada 2 y ya preparando lo que será jornada 3 porque nos traen corriendo la liga virtual no espera Spain muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros digo ya eres de casa te agradezco y te damos tu patadita de deuda a ver con el balón con el balón ahí la patadita acá con la sana distancia y a todos ustedes les agradecemos que hayan estado con nosotros los invitamos a que no se pierdan la zona deportes que va a haber va a estar muy buena con esta información de la E-Liga y vamos a traer más información de muchos otros deportes muchísimas gracias muchísimas gracias muchas gracias hasta la próxima un saludo un saludo y un saludo ¡Gracias!